Bueno, como te he dicho, para lo que es el STL, sí que hay, a ver si está aquí, este de aquí, se instala y entonces puedes ver el ARDESO en 3D. Por ejemplo, primero, en Blender, si tienes activada una acción que hay, se ven todos también, o sea, puedes ver el objeto que tienes antes de exportar, o sea, simplemente el objeto de Blender. Luego, en extensiones varias, si por ejemplo tengo STLs, los STs, es verdad que al principio tarda un poquito en cargar, pero aquí se ven todas las figuras, depende de la posición con que la tengamos. ¿Vale? Y entonces, lo que hice es del OBJ, sería extensiones OBJ, entonces aquí no se ve, pero el visor 3D que trae Blender, o sea, si pones, si no está activado, se puede activar. 3D, visor 3D, es una aplicación que se puede activar, entonces, por ejemplo, vamos a abrir esto con el visor 3D, que es esto, y vemos que son las arañas. Claro, eso sería abrir uno por uno, pero tiene aquí la ventaja de que modelo siguiente, aprietas, y solamente tarda lo que tarda en cargar, que depende también de si tienes un archivo pequeño o uno grande, o estos animados también. O sea, puedes verlo de uno en uno, pero no hace falta que cierres y que vuelvas a abrir. Puedes irlos viendo, también con el cambio de luces, lo que quieras, la posición que tú quieras. Tienden, ¿no? O sea, que son cuestión de ir haciendo clics. Ya digo, si son muy grandes, pues tardarán bastante en cargar, si no, pues irán rápido. Claro, tienes la carpeta y tienes aquí 20 o 40 y no sabes cuáles tienes, con esto, a cualquier duda, lo puedes ver en un momento. Vale, de momento nada más. Vale, de momento nada más.